Escucha lo que dices en el chat No te pongas triste Ya deja de llorar No te dejo a mi rey Que todo se arreglará No te pongas triste Ya deja de llorar No te desanime Que todo se arreglará Jesús está contigo Tú solo no estás Él sabe lo que siente Y Él te ayudará Que no sabes qué dolor Y ahora siempre dentro de ti Jesús se lo sintió Y el amor que hoy yo creeré Le traerá con corazón A tu triste corazón Así que si tienes problemas con la sociedad No te pongas triste Cristo Jesús está aquí para ayudarte Amén Aleluya Aleluya Y tú Tiempo 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 Y todo se arreglará No pierdas tu fe Que muy pronto Te responderá Y llegará Tiempo Y el amor que hoy yo creeré Que no sabes qué dolor Y ahora siempre dentro de ti Jesús ya lo sintió Y el amor que hoy yo creeré Que no hay la consolación A tu triste corazón Así es Este mensaje es para ti Aleluya Gloria a Dios